como le parece que este arbolito lo tengo sembrado como cuatro años y es la primera vez que me da cafecito vamos a quitarle hoy los granitos vamos a pesarlo y vamos a hacer todo el proceso a ver cuánto café me sale vea que granitos tan bonitos no se han madurado excesivamente a esto ya están un poquito sobre maduros y estos están bonitos aquí tenemos unos que serán los 30 o 40 gramos vamos a ver cuántos gramos son y cuántos gramos van a salir del café para tostar voy a mirar a ver entonces cuántos gramos cosechamos hoy 36 gramos entonces vamos a seguir el beneficio es como es tan poquito grano no vamos a buscar una peladora vamos a hacer el proceso y sacamos los granitos este proceso de beneficio se llama lavado y vamos a dejarlo lo que dejan en las fincas que son entre 18 y 24 horas pero yo lo voy a dejar 18 horas a ver cómo me queda el café yo voy a hacer todo el proceso normal y como debe ser esta es la cereza de café y cada fruto tiene dos semillas de adentro que son las dos semillas y es tan hermosa a partir de este momento lo voy a dejar para que inicie la fermentación y así vamos a poner ya a secar estos granitos ya después de tener como siete días secando este café ya está listo y ya vamos a proceder a tostarlo esta cantidad que salió después del secado es muy poquito entonces lo adicionar otro poquito para poder tostarla 7 gramos salieron como tenía tan poquito café para tostar no salieron sino 7 gramos entonces espere a que el árbol que tengo en mi casa me diera otros frutos más y aquí tengo la otra cantidad y logro llegar a 10 o 12 gramos para preparar una taza de café vamos a poner a secar los granos entonces voy a calentar el sartén no es para abrir ni echar mantequilla ahí es para mirar a ver si se ablanda la cascarita para poder pelarlo en forma manual procedemos a prender la estufa y vamos a calentar un poquito los granos a ver si pelamos más fácilmente apago y voy a dejar que se enfríe para ver si puedo descascarillar con la mano vamos a esperar un momentico bueno ya lo calentamos tal vez nos pasamos un poquito pero quizás sea la forma más fácil de quitar la cascarita y así finalmente van quedando los granitos pelados ya vamos a iniciar la tostión vamos a mirar cuántos gramos me salen ya después de haberle quitado la cascarilla mire como me quedo siempre hay una merma casi siempre del 20% teníamos 14 gramos ponemos la basecita taramos y tostar en fuego medio porque no quiero que se me hagan a tostar muy oscuro los granos de café bueno ya huele a café espero no se va a pasar la tostión se me está como pasando lo hago un poquito de juego porque no quiero la tostión tan oscura vamos a ver cómo me queda este cafecito y así es que nos queda el producto final ahora sí vamos a probarlo hola buenas tardes ya que se hizo parte del proceso ahora vamos a seguir con el filtrado del café pero antes hay que molerlo claro primero hay que pesarlo vamos a mirar cuántos gramos tenemos aquí cuántos nos quedó de la tostión 12 gramos como tenemos los 12 gramos vamos a molerlo entonces para eso vamos a utilizar este molino pequeño o manual ahora sí vamos a moler ahora sí vamos a moler bueno hemos terminado el proceso huele rico entonces tenemos 12 gramos de café por 18 mililitros de agua nos va a dar un total de 216 mililitros de agua para filtrar y que quede una bebida óptima para esto vamos primero a limpiar un poquito el filtro con agua hirviendo y botamos el agua ahora ponemos el café ya después de poner el café vamos a atar a la báscula para ponerle los 216 mililitros de agua oiga casi me caigo ahí y ahora estoy disfrutando de esta taza de café es una bebida que como ustedes saben se inició desde un arbolito que tengo en mi casa y yo quería probar esa producción de café que tuvo esa plantica si les gustó mi vídeo por favor compártelo no 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 que no